Los televidentes buscamos historias que nos sorprendan, que nos sacudan, que reflejen lo que somos y cómo vivimos. Historias de verdad. En 1996, TV Azteca nos cautivó con nada personal y cambió la historia de la televisión mexicana. Los demonios andan sueltos. Se trata de un atentado contra un ciudadano importante de este país y ejemplo de todos nosotros. Llegó el momento de hacerlo otra vez. La nueva versión de nada personal nos presenta a Mariana Aragón, una mujer a quien las circunstancias la colocan en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mariana busca demostrar su inocencia. La están culpando de un crimen que ella no cometió. Pero afortunadamente en el camino se encuentra con Santiago y con Alejandro, que le devuelven la fe en la justicia y en el amor. Alejandro y Santiago se convertirán en sus únicos aliados en la búsqueda de justicia. Bueno, esta historia ya se había hecho en todo este sistema corrupto que existe hasta hoy en día. Se vuelve a crear esta historia, yo creo, por lo mismo, ¿no? Estamos pasando por una época difícil en el país. Será esa misma búsqueda la que la orillará a realizar actos que jamás habría imaginado. Es una historia muy llamativa y muy interesante. Y los libretos y cómo está contada. Creo que es un gran tiempo de contar historias honestas en las que realmente hay un propósito social y donde se cuente la historia real y donde vemos la afectación de cada persona que habita una ciudad o un país. Un nuevo guión, una sólida producción y grandes actores hacen de esta historia el próximo éxito de TV Azteca. Nada personal.